5 años de minucioso diseño, desarrollo y pruebas se han empleado para crear la última y emocionante gama de BBs FOX y finalmente estamos listos para mostrarlos al mundo. Estos son los nuevos Frontera de FOX, no se ha dejado piedra sin remover para crear estos solvivis y creemos que hemos creado una combinación de comodidad, velocidad, tamaño, atractivos y versátiles que atraerá un amplio sector de pescadores. La gama se compone de tres modelos, el Frontera, Frontera X y el Frontera XD. El Frontera es el más pequeño de los tres, con el tamaño estándar de una persona. Siendo el más pequeño de los tres, dispone de un gran espacio para grandes camas, como la R3. Su altura y laterales planos hacen que las camas encajen perfectamente en la parte posterior del BB, maximizando el espacio en la parte delantera. Gracias a la altura en la puerta, podemos sentarnos en la cama para observar nuestro puesto, sin necesidad de encorvarse, agacharse o doblar el cuello. El Frontera X es ligeramente más alto, dispone de un mayor espacio en el suelo y está clasificado también como un BB de una persona plus. Es ideal para pescadores más altos, sesiones más largas o si necesitamos más espacio en nuestro BB. El XD es aún más alto y espacioso y este viene con la opción de la cúpula interior. La cúpula interior se ha dimensionado específicamente para que cuando esté montado, el espacio interno sea el mismo que el del Frontera X. Los tres BBs comparten muchas de sus excelentes características. El exclusivo sistema de tensión fácil ETS BOSS con esqueletos de aluminio ligero reforzado, junto con las articulaciones del codo machiembrado, hacen que el montaje sea rápido, fácil, sin que se tuerza el marco. Para montar el Frontera, coloque todas las barras juntas en las articulaciones del codo machiembrado. Antes de levantarse, coloque el ETS BOSS frente a usted y despliegue las barras. Con las barras extendidas, tome el brazo derecho, empújelo hacia arriba y redonde la articulación en el ETS BOSS. Haz lo mismo con la izquierda y finalmente el poste tensor central se empuja hacia arriba y encajará en su lugar. El BB ahora está montado y lo puede fijar en el suelo. Para su tela hemos usado nuestro testado tejido hidrostatic Hec-Ventec de 20.000 mm. Es conocido por su durabilidad, excepcionales propiedades impermeables y transpirabilidad. En el interior de la tela hemos incluido un forro laminado de color kaki que reduce la penetración de la luz. Esto mejora la sombra dentro del BB, manteniéndolo más fresco que los refugios sin esta característica. Todos los Frontera tienen paneles frontales extraíbles. Usted puede convertirlo en un Broly o en un BB clásico. Estos paneles cuentan con una puerta estilo buzón extraíble y tres opciones de puerta. Opaco, mosquitera de camuflaje y de PVC transparente. El frontal de los Frontera X y XD cuenta con dos ventanas con mosquitera camo para mejorar la ventilación. El Frontera X y XD cuentan con cuatro. Dos a cada lado y dos en la parte posterior que le brindarán una ventilación completa. Las ventanas se pueden abrir desde el interior. Elige la protección con mosquitera o abierta. También hemos incluido puntos de fijación para tener una buena ventilación que aseguran que tengamos aire limpio, fresco o circulando a través del BB incluso con mal tiempo. Una gran característica de los Frontera está en el suelo y su solapa de entrada. Gracias a ello, no arrastrarás el barrio de humedad por todo el BB. Al doblar la solapa hacia atrás, puede dejar sus botas embarradas en el suelo, lo que significa que la parte superior del albona estará siempre limpia y seca durante su estancia. Características de los BBs. Dispone de cuatro bolsillos de malla internos, dos en la parte delantera y dos en la trasera. Ideales para llaves, teléfonos y receptores. Dispone de un gancho central para colocar la luz del BB. Tiene correas tensoras en nylon de gran calidad. Ojales para sujeción en temporales. Los Fronteras se suministran con dos puestes, picas resistentes, cuerdas para tormentas y una bolsa de transporte de gran tamaño. No vamos a descansar en la creación de este BB épico. También tenemos algunos extras opcionales que le darán al pescador más comodidad. En primer lugar, el Vapor Peak, disponible para los tres fronteras. Creado para brindar protección adicional contra el viento y las fuertes lluvias. Al mismo tiempo, crea un efecto doble capa en la parte superior, lo que reduce la condensación y agrega más opacidad al interior. Hace que el BB se mantenga más fresco en condiciones calurosas. El Vapor Peak se monta lanzando la sección de tela sobre la parte superior del BB. Y la alineamos con los tres brazos extendidos. Finalmente pasamos la escorrea de Velcro por la hebilla correspondiente de retención situada en los codos. Existe la opción de comprar un frontal en Mosquitera Camo, que le ofrecerá una visión completa del exterior y una gran circulación de aire, y a su vez, nos dará una protección contra los molestos mosquitos. Para los modelos X y XD hay una doble capa completa. Se monta del mismo modo que el Vapor Peak. Con la doble capa reduciremos condensación y mejoraremos el aislamiento para un mayor control de temperaturas en invierno y en verano. La puerta de la doble capa nos ofrece tres opciones, opaca, transparente o Mosquitera Camo. Dispone de dos ventanas con Mosquiteras Camo. Se suministra con cuerda de tormenta para fijarla con seguridad en condiciones extremas. Estamos inmensamente orgullosos de esta nueva gama de BBs y creemos que en forma, diseño y funcionalidad hemos llevado los refugios de pesca un paso más allá y podemos decir con seguridad que ahora es el comienzo de una nueva frontera. ¡Gracias!